Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a asistir a escuchar esta comunicación. Mariano Bellure abrió las puertas de su estudio a principios de 1914 para mostrar sus últimas obras. La revista La Espera publicó un reportaje ampliamente ilustrado en el que, sin especificarlo, tres de las imágenes correspondían a sendas partes del conjunto del altar del Sagrado Corazón de Jesús destinado a la iglesia de San Ignacio de San Sebastián, tema de esta comunicación. Eran el busto de una niña, el escultor comenzando a tallar un relieve en mármol y un fragmento del friso de una iglesia. Estas tres imágenes son el primer testimonio documental del encargo del altar y son muy importantes para la cronología de la obra. Benyuri dejó terminada la instalación del altar a mediados de agosto de 1914, pocos días después de la muerte de la duquesa de Mandas, que según el diario El Pueblo Vasco había sido la promotora de la realización del altar. Algo más tarde, la prensa nacional recogía la noticia y atribuía el encargo a los piadosos duques de Mandas, por lo que deducimos que la duquesa debió ser la iniciadora de la idea del altar y el duque de Mandas el que se ocupó de la gestión del mismo. Fermín Lasala y Collado, duque consorte de Mandas, procedía de una caudalada e influyente familia gruscoana, historiador y político, fue diputado en Cortes, senador vitalicio, ministro de Fomento con Cánovas, embajador en París y Londres. Contrajo matrimonio en 1859 con una aristócrata de origen italiano, Cristina Brunetti Galloso de los Cobos, decimotercera duquesa de Mandas y Villanueva, una mujer culta que a partir de 1880 sería dama de la reina María Cristina. No tuvieron descendencia y a su muerte legaron todo su patrimonio a la provincia de Guipúzcoa. La iglesia neogótica de San Ignacio, para la que Benyure proyectó el altar, debía encabezar la nave del Evangelio. Era obra del arquitecto José Goicoa, autor de destacados edificios en la capital guipúzcoana, como el Palacio de la Diputación, el de Miramar o los obeliscos del Puente de María Cristina. Además, como arquitecto municipal, había trazado los diferentes ensanches de la ciudad y la urbanización del barrio de Gros, para el que proyectó la iglesia de San Ignacio, en un solar que había donado la familia Gros, que aportó además la piedra necesaria y una cantidad importante de dinero para su construcción. La iglesia se inauguró en 1897. Si, como publicaba la espera, Benyure tenía vaciados algunos de los modelos en escayola de diferentes partes del altar a principios de 1914 y estaba empezando su talla, debió recibir el cometido de los duques de Mandas hacia finales de 1912 o principios del XIII. Sabemos que, a mediados de agosto de 1913, Benyure y a Juan San Sebastián, acompañado de su buen amigo el barítono italiano Tita Rufo, como recogía la prensa de la época y como ha quedado documentado por esta fotografía de los dos artistas en la playa de La Concha, acompañados de otras personalidades. Es muy posible que uno de los motivos de ese viaje fuera una visita a la iglesia de San Ignacio para tomar los datos necesarios para precisar el proyecto del altar. Benyure imaginó un conjunto de carácter monumental y planteó un esquema compositivo análogo al de algunos de sus monumentos, con un podio y un cuerpo central más o menos ornamentado sobre el que se alza la estatua protagonista. Aunque no se han encontrado bocetos específicos, sí podrían evocarlo algunos apuntes para algunos de sus monumentos que nos ayudan a acercarnos a su proceso creativo. Su esquema recuerda al que había trazado para el altar de la Virgen del Carmen, incluido en el Panteón de la Vizcondesa de Termén, Secavra, en el que se encontraba trabajando cuando recibió el encargo de los duques de Mandas. Como la mayoría de sus obras monumentales, incluía escultura y artes decorativas para crear un conjunto unitario constituido por obras heterogéneas y con una autonomía propia fuera de ese contexto. Sobre un podio de dos escalones de mármol blanco se levanta la mesa del altar. Su grueso tablero apoya sobre cuatro robustas patas en forma de ménsula y los paños entre ellas se cubren de dos tipos de mármol verde. Más claro, tipo chipolino y con la veta horizontal a los lados, y más oscuro, tipo verde tinos y con la veta vertical en el centro, con el fin de conseguir un efecto de profundidad. Entre las ménsulas penden frondosas guirnaldas de crisantemo fundidas en bronce con una pátina de acabado verde oscuro. El potente tablero de mármol, tipo rosa chiribel, lleva embutida en el canto una cenefa de bronce dorado ornamentada en el frente con algunos símbolos de la pasión de Cristo, como los clavos, la corona de las espinas, el martillo y la tenaza, y una palma y una rama de olivo en los extremos, mientras en los laterales está ornamentada con pasifloras. Apoyado sobre la mesa, discurre un friso continuo de mármol de Carrara que se interrumpe para dejar espacio a un cuerpo central de forma tronco piramidal que sobresale del plano y encuadra el sagrario de bronce, y a cuyos lados aparecen tallados los rostros de Cristo con la corona de espinas y la Virgen María. Cada uno de los tramos del friso lo integraban los bustos de seis angelotes esculpidos en alto relieve. El modelo para el tramo izquierdo, que se conserva en el Museo Mariano Benyure de Crevillente, aunque no está expuesto, lo reproducía la esfera, como hemos visto, asociado a la fuente de los niños, a cuyos ocho traviesos protagonistas basta ponerles unas alitas para convertirlos en los angelotes del friso. Sobre la parte central que contiene el sagrario se levanta un gran bloque de mármol de Carrara en cuyo frente talló una pareja de angelotes enfrentados que sujetan una exuberante guirnalda de rosas y crisantemos en forma de arco para enmarcar el sagrario y que no es otro que el que empezaba a tallar en la fotografía publicada en la esfera. En la parte superior y entre las miradas cruzadas de los ángeles talló un cáliz con la sagrada forma. La pareja de angelotes, que recuerdan a la visibilidad de la Virgen del Carmen que he mencionado, tienen un claro precedente en los niños de la decoración cerámica de las fachadas de la Casa Estudio del Escultor, lo que se evidencia aún más en los dos apuntes previos localizados. Ayer, en la visita al museo, pudimos ver también algunos de los fragmentos de esa fachada con motivos de cerámica y correspondían a algunos de los modelos para los niños que se ven en las imágenes. El sagrario, en bronce dorado, sobresale del mármol formando un pequeño tabernáculo. La puerta, que ocupa todo su frente, representa una sagrada familia en bajo relieve. La Virgen aparece sentada en primer plano con su hijo en el regazo. San José, en segundo término, contempla admirado al niño por detrás del hombro derecho de María. Sobre la puerta, y abarcando todo su lintel, una estilizada paloma evoca el Espíritu Santo. En cada uno de los laterales hay dos tondos colocados uno sobre otro con los bustos en alto relieve de los evangelistas. San Mateo y San Juan a la izquierda y San Marcos y San Lucas a la derecha. Cobija el sagrario un casquete esférico cubierto de lirios, rematado por un pequeño crucifijo, que aunque de tres clavos, sigue el modelo tallado unos años antes en la lápida de los marqueses de San Julián, cuyo modelo en Escayola pudimos ver también entre los que están colgados de la doble altura en el Museo Benidure. Sobre el potente cuerpo central de mármol, que engloba el sagrario, concebido a modo de pedestal, se levanta la soberbia estatua del Redentor. Está tallada en mármol de serabetza, más cristalino y de tonalidad más cálida que el de Carrara, y que Benidure tenía especial predilección por él, porque le recordaba al mármol estatuario clásico de la isla de Parra. De tamaño mayor que el natural, la estatua se llegue sobre un casquete esférico, viste una túnica a modo de toga clásica, y aunque muestra las llagas en el pecho y ambas manos, no en los pies cubiertos por la toga, toda la figura transpira una cierta serenidad propia de la escultura clásica, que potencia el armonioso estudio de paños y la total ausencia de símbolos, como el característico sagrado corazón, que en otras versiones posteriores sí llevará modelado en el pecho. Su rostro, de proporcionadas facciones, lo enmarca su larga melena que se enreda formando sinuosos tirabuzones. El característico vaciado del iris propio de los rostros de Benidure, dota de expresividad su mirada. Sus grandes y explícitas manos parecen dialogar, la izquierda sobre el corazón y la derecha semiabierta y ligeramente adelantada. Benidure firmó y fechó el conjunto de forma absolutamente discreta en la base de la estatua, estatua que muestra ese clasicismo que su autor tuvo oportunidad de asimilar durante el largo periodo que residía y trabajó en Roma, donde se perfeccionó en el conocimiento de las técnicas escultóricas y en el dominio de los materiales. Ese dominio adquirido se hace evidente en las muy diferentes calidades y texturas que recrea con naturalidad en cada una de las partes del altar y que sin caer en el mimetismo ni necesitar el apoyo del color, evocan esa realidad virtual perseguida por el escultor. La gama de acabados incluye desde los suaves apomazados de las encarnaciones, al mórbido plumaje de las alas angelicales, las particularidades de los diferentes motivos vegetales, tipos de cabellos o la riqueza de planos que van desde esa evanescente forma de extraer del mármol las efigies de Jesucristo y la Virgen al fuerte contraste de claroscuros que hemos visto en el friso de altorrelieves de los angelotes. Sobre el friso apoyan seis candelabros de bronce, tres a cada lado. Su base tiene forma de copa macita ligeramente ovalada, ornamentada con una corona de hojas y flores de pasiflora, sobre la que discurre un corrillo de putis y querubines alrededor del fuste de tallos de narciso. Y que en la parte superior se abren formando una aureola de flores que sirve de apoyo al candelero. El corro de niños tiene su precedente inmediato en la jarra y copas conmemorativas del Tratado Hispano-Marroquí, un singular y exquisito conjunto de plata y cristal que Benyures realizó en 1911 por encargo de las dos cámaras, Congreso y Senado. Delimitaba el recinto del altar una liviana verja de bronce formada por dos tramos laterales con dos parejas de graciosos angelotes sobre sendos pies derechos ornamentados con motivos vegetales y unidos entre sí por una guirnalda. Enmarcaban en el centro la cancela de acceso y se prolongaban por el otro extremo con sendas guirnaldas para cerrar el perímetro del altar. El trazado ondulante de la puerta, muy en la línea del busto modernista, presenta una composición simétrica con dos palmas arqueadas hacia los laterales con las hojas rizadas en la parte baja, una ancha cruz griega en el centro sobre la que destaca la corona de espinas con el monograma de Jesús en el centro y en la parte superior dos sinuosas ramas floridas de crisantemos. En el reverso lleva una plaquita con el nombre del taller de fundición, la metaloplástica Campins y Codina Fundidores de Madrid, en el que se fundieron todos los elementos en bronce del altar entre marzo y agosto de 1914. Benyure tomó como modelo para uno de los angelotes a la hija del abogado y diputado en cortes por Granada y gran amigo del escultor Félix Sánchez Etnaqueado. El modelo del busto de la niña, Maritepa, era el que ilustraba la portada de la espera que Benyure modificó para adaptarlo al pie derecho de la verja. Como consecuencia de las disposiciones del concilio Vaticano II, se retiró la verja y, sin tener en cuenta su valor artístico, se deshicieron de ella, no persistiendo en la actualidad ningún vestigio que recuerde su existencia. Uno de los tramos con una pareja de jerubines, las dos guirnaldas laterales y la cancela, las hemos podido localizar en diferentes colecciones particulares. En colaboración con los hermanos Mahomeyán, se instaló un mosaico como fondo del conjunto escultórico. En tonalidades malva lo enmarca una cenefa dorada con hojas y bellotas de roble que acompaña el trazado del arco jival. En el centro, coincidiendo con la estatua de Jesús, destaca una robusta cruz sobre una ola de destellos como resplandor de la figura, que parece una ampliación homotética de esa pequeña cruz que hemos visto que corona el Sagrario. La relación entre los hermanos Mahomeyán y Benyure debió surgir a raíz de la proximidad de sus talleres. José Mahomeyán abrió su primer taller en Madrid en la calle de Abascal número 39 y luego lo trasladó al Paseo de la Castellana 64, mientras Benyure construyó su casa-estudio en el número 53 de la calle de Abascal, a apenas dos manzanas de distancia. Para terminar, quería recordar algunas de las nuevas obras que realizó el escultor a partir de algunos de los motivos que forman parte del conjunto del altar. Un ejemplo es la Sagrada Familia, prototipo para otras versiones con ligeras variaciones según el material empleado, bronce o cerámica. Las cerámicas, además de modificar las tonalidades de la policromía de una versión a otra, realizó algunas en forma de benditera. Como ha ocurrido con muchas obras de Benyure, el relieve de la Sagrada Familia ha sido objeto del interés de comerciantes de artes sin escrúpulos que han hecho copias ilegales que desmerecen por completo la calidad del original. Mariano Benyure volvió a interpretar la figura del Sagrado Corazón de Jesús en 1935 para un nuevo altar para una capilla de la Catedral de Cádiz y en el Panteón de la Familia Falla y Bonet, en el cementerio Colón de La Habana. Las nuevas representaciones del Salvador, en lugar de seguir el primer modelo estudiado, tuvieron su origen en la figura de Jesús Nazareno, protagonista del paso redención de la Semana Santa de Zamora. Son figuras más alargadas y estilizadas, con menor detalle en el modelado, el rostro más afilado y anguloso y la nariz marcadamente aguileña, lo que contribuyó a conferirles un intencionado perfil semita al tiempo que dejaban atrás el referente clásico. Muchas gracias. Aplausos